¿Puede el simple contacto con un alienígena hacer que pierdas la vida? Mucho se ha hablado del caso Varginha, el más conocido como Roswell brasileño, sucedido en enero de 1996. Pero, recientemente, ha habido nuevos testimonios vinculados con este extraño caso. Les doy la bienvenida. Yo soy Paul. Acompáñenme en un nuevo viaje. El 20 de enero de 1996, el incidente que desde entonces se conoce como el Roswell brasileño, comenzó cuando tres mujeres jóvenes de Varginha, una importante ciudad metropolitana del sudeste de Brasil, dijeron haber visto un alienígena descrito como de ojos rojos, cabeza grande con manchas como venas en la piel y un andar bípedo inestable, que les hizo pensar que estaba herido o enfermo. A esto le siguieron más informes de extraterrestres, avistamientos de ovnis, presencia militar y testigos que supuestamente filmaron cómo se llevaban a los extraterrestres de la zona y un joven policía que afirmó haber tocado a uno de estos seres y se infectó con una misteriosa enfermedad que pronto le causó la muerte. Los pormenores de su experiencia y muerte han seguido siendo escasos en el mejor de los casos, pero el documentalista James Fox consiguió finalmente obtener informes pormenorizados de los testigos para su documental de 2022 sobre el incidente de Varginha, titulado El momento del contacto. Fox regresó a Varginha y anunció que ha obtenido más información del patólogo forense que examinó al joven policía que supuestamente tocó a un alienígena, lo que descubrió podría arrojar una nueva luz sobre el Roswell brasileño. Él dijo lo siguiente. Tenemos una nueva declaración del patólogo forense, el Dr. Joao Giannini, en relación con el caso Omni Varginha. La verdadera historia es acerca de las bacterias que se encontró en el cuerpo del oficial militar muerto. James Fox hizo el anuncio en su Twitter de nueva información sobre uno de los casos más inusuales y bien documentados de un encuentro Omni-alienígena. Para quienes no estén familiarizados con el Roswell brasileño, las tres jóvenes testigos, dos hermanas de 14 y 16 años y una amiga de 21, contaron a su madre lo que creían haber visto, un diminuto alienígena de grandes ojos rojos, cuerpo delgado y pies en forma de V, agazapado junto a una pared. A medida que se difundía su historia, también lo hacía otra, según la cual un extraño objeto con forma de cigarro del tamaño de un autobús escolar cayó lentamente del cielo e impactó en un campo de Varginha. Los informes variaron. Algunos testigos afirmaron haber visto restos de una nave espacial. Otros dijeron haber visto vehículos militares llegar rápidamente, acordonar la zona y descender sobre los restos. Hubo testimonios de soldados que sacaron a lo que describieron como alienígenas de los restos y se los llevaron. Otros afirman que todo esto se grabó en video y hay fotografías que nunca se han revelado, mientras que otros sugieren que se les ordenó guardar silencio. Aparte de la historia de las tres chicas, el relato más interesante y trágico de los testigos presenciales fue el del joven policía que tocó a uno de los supuestos alienígenas que había evitado que se los llevaron a los militares. Uno de los agentes de Paisano, al parecer identificado como Marco Cherese, tocó a la criatura con sus propias manos durante su detención. A los pocos días se enfermó gravemente y fue hospitalizado con pérdida del uso de todas sus extremidades. Su estado empeoró rápidamente y no respondió a ningún tratamiento. Varias personas cercanas a él vieron como una erupción se apoderaba de su cuerpo, lo que aparentemente redujo su sistema inmunológico y en última instancia le causó la muerte en el hospital local el 15 de febrero de 1996. Mientras recogía datos y testimonios para momento de contacto, James Fox entrevistó a la hermana de Marco Cherese, el agente de policía que se cree que se infectó tras tocar a un extraterrestre. Una de las teorías que propuso Fox en su momento fue que los alienígenas eran seres basados en el amoníaco y no en el carbono, ya que muchos testigos recordaban el olor a amoníaco en los alrededores del lugar del accidente y en la ciudad donde fueron vistos los alienígenas. Creía que los derivados de la molécula del amoníaco, que son extremadamente tóxicos y se absorben fácilmente a través de la piel, los intestinos y las vías respiratorias, podrían haber infectado y finalmente matado a Marco, cuya causa de muerte fue una infección desconocida. La familia del policía consiguió que la comisaría abriera una investigación para establecer las eventuales responsabilidades médicas de su muerte. En aquel momento las pesquisas parecían condenadas al fracaso, pero siguen en marcha en la actualidad. Los padres lo hicieron porque pocos días después del 20 de enero, un pequeño tumor, similar a un forúnculo, apareció bajo una de las axilas de Cherese. Ese tumor, según se supo entonces, habría sido extraído rápidamente por el médico responsable. En el mismo local donde prestaba servicio. Hoy sabemos que no ocurrió nada parecido. Por lo que más llamó la atención a la familia fue la falta de informaciones sobre su estado de salud y más tarde, sobre su trágica muerte. Incluso meses después de su entierro, nadie sabe exactamente la causa de su muerte. En 2004, la familia Cherese hizo una investigación sobre su muerte. Descubrieron que el comisario de policía que estaba al mando en 1996, no pudo estar presente en la autopsia de Cherese, a pesar de haber exigido estar ahí. Se dijo que su presencia había sido bloqueada por la policía militar. Finalmente pudieron ver la autopsia, que reveló que Cherese se había quejado de un fuerte dolor de espalda tras el encuentro con el alienígena. La extirpación del tumor que tenía bajo el brazo no mejoró su estado y en su lugar quedó paralizado y le dio mucha fiebre. Por lo que tuvo que ser trasladado al hospital Bon Pastor, donde permaneció confinado y efectivamente aislado de su familia hasta que murió. No se supo nada más de su muerte hasta que James Fox entrevistó al Dr. Joao Giannini, el patólogo forense que examinó a Marco. Según Fox, estamos de nuevo ante una misteriosa infección bacteriana que mató a Marco. Sin embargo, esta vez tenemos al patólogo forense que lo examinó y la autopsia real que se ve sosteniendo en el tuit publicado por Fox. En el mismo tuit, Fox dijo que el Dr. Giannini está proporcionando un informe que prontamente publicará. No se sabe si la autopsia también se hará pública. Parece que se está avanzando mucho en la revelación de la verdad sobre el incidente de Barguiña, el famoso Roswell brasileño. Y es importante que un cineasta e investigador como James Fox haya conseguido estos resultados por su decidido trabajo para encontrar y revelar los hechos que han sido suprimidos durante tanto tiempo. Viajantes, espero les haya despertado interés este video. Y si fue así, me ayudan muchísimo compartiendo, dándole like o suscribiéndose. Si quieren apoyar al canal un poco más, pueden tocar el botón unirse y les saldrá un video explicativo de todo el material extra que publicaremos ahí y las ventajas de ser miembro de Viaje a lo Desconocido. Hasta el próximo viaje.